Lo que sí está preocupada en el nombramiento del hijo del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa. Lo nombraron ayer con este cargo. Anote el carguito, por la duda se olvide. Director de Estrategias de Integración de Coberturas de la Dirección Nacional de Integración de Cobertura de la Subsecretaría de Integración de los Sistemas de Salud y Atención Primaria de la Secretaría de Equidad en Salud. No entra en la tarjeta. Bueno, ese es el cargo que tiene este muchacho, 27 años, hace poquito, recibido en la facultad y va a cobrar 215 mil pesos por mes. Para eso sí se preocupan y son rápidos y expeditivos. Ahora, yo recuerdo, mientras en la Argentina una familia para no ser pobre tiene que ganar 74 mil pesos, es decir, la mitad de la población no accede a eso. Porque pasan todas esas cosas juntas al mismo tiempo, aunque usted no lo crea, ¿no? Un chico recién recibido porque es hijo de un amigo, le damos un cargo importante, va, qué sé yo si es importante el cargo o no. Pero tiene asegurado su ingreso por mes. De 215 mil pesos por mes. Y no sé cuántos trabajos ha hecho, en la actividad privada no ha hecho ninguno y demás. Entonces, ¿cómo uno no va a...? Fíjate, ¿te acordás del discurso de la meritocracia? Sí. Cuando el presidente a la cabeza y todos los demás, porque el presidente, la gente de Lacan, por el cristinismo íntegro, abjuró contra la meritocracia, decía entre otras cosas que las personas que más posibilidades económicas tienen acceden a lugares porque pueden tener más mérito, porque pueden estudiar mejor, porque pueden pagarse los estudios, porque eso. Entonces, no es justo ni igualitario juzgar con meritocracia. Acá, en el Manuel Belgrano, estuvo a punto, en un momento, de hacer por sorteo el ingreso y no tomar examen de ingreso. ¿Sabes para qué querían reemplazar la meritocracia? Para meter los amigos. Para la amigocracia, el nepotismo, poner a parientes en la administración pública. Porque, de última, si usted me dice, miren, ¿quieren sacar la meritocracia para ser un país más igualitario? ¿Vamos a sortear los cargos? No estoy de acuerdo, por supuesto, pero discutamos. Pero no, ¿quieren sacar la meritocracia para poner la amigocracia? El nepotismo. Igual. Ese es el punto en cuestión. Pasa. Se llena de... la función pública se llena de amigos y de familiares. Y después también, Jorge, está quien regula, ¿no? Quien controla las gestiones. Quien hace una auditoría de cuando una gestión es exitosa o no es exitosa. Da la sensación de que todo queda en la nada, ¿no? No, bueno, pero es que eso... Manuel, casi te digo. Mariano, ya... Es como otro plano de la discusión. Sí, sí, exacto. Porque el punto número uno es que el hijo de Bielsa no está ahí por ser capaz. ¿Capaz que el muchacho es capaz? Yo no estoy diciendo que no. Pero no está por ser capaz, está porque es el hijo de Bielsa. Porque hay un montón de chicos capaces que podrían concursar para ese lugar. O podrían aspirar a tener ese puesto y ganar 200 mil pesos por mes. Pero ese muchacho está ahí porque es el hijo de Bielsa. Sí. Independientemente podrá ser capaz. No lo discuto, no lo conozco. Pero no es por esa razón que lo ponen ahí y le dan ese cargo. Entonces, no me vengan con el verso de que ustedes quieren sacar la meritocracia para ser un país igualitario. No es así, son mentiras. Son mentiras. Bueno. Perdón. 7 y 23. Alegría.